Seguimos haciendo Mapuchito Noticias, tenemos información acerca de que avanza la normalización de la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Servicios Portuaria y vamos a conversar con Cándido García, que fue uno de los participantes de este encuentro, que está dentro de lo que es la Comisión Normalizadora. Cándido, gracias por atendernos, buen día. Buen día a vos por tu llamado, a tu disposición. Bueno, en principio quisiéramos que nos cuente un poco cómo fue esta reunión. Sí, nosotros desde hace varios, ya casi dos o tres meses que estamos con la iniciativa de querer reflotar la Cámara de Comercio que desde 1995 estuvo formada en el puerto, ¿no? Y bueno, dejó de funcionar hace muchos años y hubo un intento de reflotarla en el 2003, después en el 2017, 18 y bueno, ahora ya estamos prácticamente normalizándola, ¿no? Está bien. ¿Quiénes participaron de esta reunión, la del día 26? La Comisión Normalizadora, la cual designó Personería Jurídica, está integrada por mi persona, por Agustín Sánchez y Marco Gérez. Así que, ellos tres son los que nos reunimos en la delegación municipal, con el delegado municipal Francisco Castro, que nos ayuda en la gestión y en la colaboración. Así que, esos seríamos los integrantes, ¿no? Digamos, después de un proceso tan largo que han tenido que esperar, las expectativas deben ser importantes y las cosas por hacer también. Claro, el tema es que están pasando cosas importantes en el puerto y, bueno, el sector comercial y productivo, digamos, está fuera de la conversación. Entonces, la idea es esa, digamos, que seamos tenido en cuenta y, bueno, aportar en el... Así como uno aporta en la parte particular en el crecimiento del lugar, también aportar con la Cámara de Comercio, digamos, lo que podamos, ¿no? Sí, además, digamos, que siempre cuando están organizados, también para defender los intereses del sector, siempre es positivo. Claro, sí, sí, por supuesto. Ahí en la parte de prensa que yo te mando, nosotros, la municipalidad formó o estaba en formación un consejo consultivo comercial y en la cual, digamos, nosotros, si no estuviéramos normalizados o para normalizarnos, no hubiésemos tenido participación. Y, bueno, o sea, nos han invitado a participar y, bueno, en eso estamos, ¿no? También el EMPOTUR, que es un ente de promoción turística de la zona, tiene que tener en sus... Considerando, tiene... O sea, nos puede convocar a nosotros, pero siempre y cuando estemos en una institución. Así que, bueno, también en eso estamos avanzando, ¿no? Claro. Y aprovecho este contacto para preguntarle, ¿cómo está el sector? ¿Cómo están llevando adelante estos tiempos de pandemia? Y el sector, en la temporada, estuvimos muy bien, digamos, prácticamente normal. Y ahora, digamos, bueno, con todo esto se... Bastante, se cortó la actividad, va, se cortó la actividad y, bueno. Pero de esto hablo un poco en forma particular, porque no tenemos un análisis del conjunto, ¿no? Pero creo que la temporada fue buena y, bueno, esperemos que los próximos meses mejoren también, ¿no? Claro. ¿Y el diálogo con las autoridades es positivo? Y nosotros estamos en permanente contacto, digamos, con el delegado municipal, el cual, digamos, a través de su gestión y su insistencia y su colaboración, ayudó a que esto se tome cuerpo también. Si bien había una iniciativa nuestra que queríamos hacerlo, él nos ayudó mucho, ¿no? Así que con eso está muy bien, ¿no? ¿Y tienen planificado próximas reuniones en el corto plazo? Nosotros, bueno, estamos, digamos, a medida que vamos teniendo novedades, vamos reuniendo o no. Ahí, por ejemplo, en el Consejo Consultivo va a estar representado por una persona y en el ProTour va a estar representado por Agustín Sánchez, que es un prestador náutico, el único prestador náutico de acá. Así que ya esas, digamos, son acciones concretas. Y después nosotros ya empezamos a reempadronar los socios que había y vamos a ser nuevos socios. Entonces, esa es una tarea que nos va a demorar 15 o 20 días y una vez que tengamos una lista, una cantidad interesante, procederemos con otras acciones, ¿no? El objetivo final es conformar la lista, la lista no, digamos, la comisión ya definitiva para que quede normalizada y funcione, digamos, como tiene que funcionar, ¿no? ¿En qué cantidad de gente estima que pueden llegar a empadronar? Y mira, nosotros calculamos que 30, 40 entreprestadores, industrias, comerciantes, tenemos que tener un poco más todavía. Así que, si bien no es un número chico, digamos, es interesante. ¿Y es representativo del lugar, digamos? No, 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 por supuesto, digamos, ahí va a estar representado, digamos, todos los sectores, digamos. Sabemos que en el puerto, si bien es un lugar chiquito, hay empresas importantes, está Patadón del Norte, está Laguna Pesquera que trabaja muy bien, hay los comercios, hay varios minimercados, muchos prestadores de servicios de alojamiento, hoteles, cabañas, paradores. Así que, digamos, es interesante el conjunto, digamos. Bueno, le agradezco que me haya atendido, ha sido muy amable. No, no, le agradezco a usted que siempre está a disposición para lo que nosotros queramos difundir. Muchas gracias. Gracias y lo que necesita a disposición. Gracias. Muy bien, seguimos en la mañana de FM Signos, de FM Biayú, de FM Fuerte San Javier y todas aquellas radios que nos acompañan habitualmente. Y te digo, en pocos días más, a partir del jueves que viene, estaremos también por una FM de General Conesa. Cementos del Valle, el nombre del cemento en la comarca. Precio y calidad sin competencia. Mejoramos cualquier oferta. Llama al 2920 47 66 81. 2920 47 66 81. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455 Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Lubricentro KR. Servicio integral para autos, camionetas, motos y máquinas pesadas. Agente oficial Castrol. Precios inigualables. Con la calidad, Castrol. Bejarán 828 Patagones. A metros de Juan de la Piedra. Celular 02920 60 52 55. Lubricentro KR. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram. Arroba Carnicería La Diagonal 2020. Facebook. Carnicería La Diagonal. WhatsApp. 2920 47 87 10. Dirección Garrone 30. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Apoio Noticias. 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 Gracias por ver el video.